Muy buenas Jarlistas, estamos en Cheyenne y como sabéis hemos presentado esta moto, esta preciosidad al Battle of the King 2019. En esta moto, aparte de la preciosa estética que podéis ver, el detalle más técnico son estos escapes Kestetch que la marca nos ha cedido muy amablemente, en los cuales es regulable en tres posiciones. Están abiertos, se pueden dejar abiertos, cerrados o en modo automático y regula el volumen del sonido del escape. Podéis seguir montando nuestra moto Playful en el concurso Battle of the King. ¡Un saludo!